Vamos a otro tema que es verdaderamente indignante y hablo de un caso brutal de violencia de género ocurrido y muy mal perseguido por parte de las autoridades en el estado de Nuevo León, nuevamente en Nuevo León. Me refiero a una joven que se llama Liliana Fernández, seguramente usted en varios medios de comunicación, en las redes sociales sobre todo, ha escuchado de este caso. Liliana tiene 23 años, es originaria en Nuevo León, es madre de cuatro niños, de cuatro hijos, y el 26 de marzo pasado tres sujetos la secuestraron, la violaron y además la quemaron viva, dejándole heridas en el 30% de su cuerpo. Tengo entendido, de acuerdo a varios testimonios que ella misma ha dado alrededor de este caso, que literalmente ella, inconsciente, después de haber sufrido todas estas vejaciones que yo le describo, despertó cuando estaba en llamas. Liliana milagrosamente logró sobrevivir y ha luchado por su vida desde entonces hasta hoy. Pasó un mes en terapia intensiva y los agresores están identificados. Son taxistas del municipio de Salinas, en Nuevo León, y se han difundido imágenes suyas en redes sociales, ya existe denuncia ante las autoridades. ¿Y qué cree? Pues no hay ningún responsable detenido. ¿Qué pasa con la Fiscalía de Nuevo León? Primero se tardan 13 días dando vueltas en círculo alrededor de un cadáver que tenían en medio de donde estaban supuestamente trabajando, por supuesto me refiero al caso de Devani, y en otro caso donde la víctima está viva y se tienen a los agresores identificados, pues no se trabaja como se tiene que trabajar y ellos siguen libres y una mujer sigue luchando por su vida hasta el día de hoy. Incluso las autoridades le han pedido que se vaya del Estado, o sea, las autoridades no salen a buscar a los agresores, más bien le dicen mejor vete del Estado, porque a lo mejor sí se te va a poner complicado. No, esa no es la manera en la que los mexicanos necesitamos que nuestras autoridades hagan justicia frente a casos de esta naturaleza. Liliana tenía tres semanas viviendo en el lugar donde la atacaron. Uno de los agresores le había rentado un cuarto, precisamente, le impidió salir de su casa cuando los otros dos sujetos llegaron al lugar el día del ataque. Liliana, hoy, después de haber sobrevivido literalmente al horror, necesita, no nada más atención médica, insisto, tiene milagrosamente solo el 30% de su cuerpo quemado, pero con quemaduras visibles, con una situación emocional que yo creo que muy pocas personas podríamos alcanzar a dimensionar y más sobrevivir con la cabeza sobre los hombros. Liliana necesita atención psicológica y luego del intento de este feminicidio que sufrió, pues necesita sobre todo justicia. Requiere atención médica digna para recuperarse y nada más este martes 21 de junio, después de una valoración médica, tuvo que acudir a la fiscalía. Fíjese usted cómo nuestro sistema de justicia es así de revictimizante. Tuvo que acudir a la fiscalía para una valoración, otra, y estuvo más de nueve horas, nueve horas, esperando a ser atendida. Para conocer más detalles y sobre todo de su situación y sobre todo de presentársela a usted, porque también es importante que conozcamos de dónde sacan fuerza estos sobrevivientes, estas mujeres sobrevivientes de agresiones de esta naturaleza para seguir adelante, no nada más luchando con el miedo a sus agresores que están libres, sino luchando con las autoridades que se esmeran más por no hacer justicia que por hacerla. Liliana Fernández, muchísimas gracias por estos minutos. Muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por dar esta entrevista y primero preguntarte cómo te encuentras el día de hoy y después de la valoración a la que fuiste sometida en la fiscalía y las nueve horas de espera para que te recibieran. ¿Qué pasó una vez que te recibieron? Pues ya que me recibieron me pasaron a hacerme el examen psicológico y ahí la psicóloga se molestó y me dijo que no tratara de manipularla, que le dijera lo que estaba en la carpeta, pero yo no sabía lo que estaba en la carpeta. Y me dijo que por qué subía los videos, que con qué fin los subía. Y le dije que yo los subí porque nadie le ayudó a mi esposo ni a mí. Nadie nos hizo caso de las autoridades. ¿Ustedes presentaron la denuncia desde el primer momento, Liliana? Mi esposo buscó las autoridades porque yo estaba en terapia. Fueron después de casi dos meses o de un mes. Cuando fueron yo no podía hablar, yo tenía daño de la garganta. No había ningún abogado conmigo ni un familiar cuando fueran. Yo no recuerdo qué fue lo que les dije ni ellos. Yo nada más recuerdo que ellos me dijeron tú vas a decir lo que yo escribí ahí en la hoja porque luego ellos los iban a correr porque estaban los practicantes y los practicantes me preguntaron qué me habían dicho. ¿Cuál es la razón que da la fiscalía a pesar de que has hecho este caso mediático? ¿Has tenido alguna otra comunicación? Porque es un caso ya muy mediático. ¿Te han buscado por parte del gobierno de Nuevo León? ¿Te ha buscado el fiscal de Nuevo León? Lamentablemente no. Nadie ni Samuel ni Mariana, nadie. Solamente vino la diputada de Morena, la señorita Jessy. La verdad, ella vino a ser como mes. Ella me ayudó, la verdad, fue la única, la diputada de Morena, que se me... ¿Estás recibiendo algún tipo de apoyo económico para tus tratamientos médicos y de quién? Nada más de la gente es de lo que he recibido gracias a ellos. He tenido mis medicamentos y pues para ir a trasladarme al universitario. ¿Has recurrido a otras instancias como la Comisión de Derechos Humanos del Estado o a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o a la Secretaría de la Mujer? ¿Has recurrido a otras instancias, Liliana? No, nada más. Porque fuimos al Instituto de la Mujer y las abogadas de un momento me dijeron que esto que me había pasado fue por mi culpa y yo ya no quise... ¿Por qué por tu culpa? Pues ya no quise hablar con ellos. ¿Cómo que te dijeron que lo que te había pasado era por tu culpa? La psicóloga, cuando yo estaba en el hospital, me habló muy mal, me dijo que esto era por mi culpa porque primero me atendía una psicóloga, una muchacha. Y la muchacha me dijo no los atiendas a ellos porque todavía estás débil, no debes de esforzarte mucho ni decir, o sea, nada. Y ellos fueron a fuerza y me hicieron hablar y me dijeron que esto que me había pasado fue por mi culpa, aún estando mal, acabé de haber salido una cirugía y ellos así me trataron. ¿Cuántas cirugías llevas, Liliana? Ella, cinco. Cinco cirugías que han sido solventadas por ti, por la ayuda que te da la gente. Eh, sí. Porque del gobierno no he recibido nada. Vino nada más una vez el día y nada más trajo una despensa. Pues yo no puedo comer lo que son cosas duras ni debo de tener una dieta de que pues es para que mis heridas cierren bien y pues mi piel sane. En este momento, Liliana, ¿quién se hace cargo de tus hijos? Tienes cuatro hijitos. ¿Qué edad tienen? El niño tiene ocho, la niña seis, la otra niña tres y la más chiquita un año de cinco meses. Mi esposo es el que se encarga. Tu esposo es el que se encarga. Y tampoco, a pesar de que se ha dado a conocer esta historia por parte del DIF, digamos, estatal, nadie se ha puesto en contacto contigo. Nada. A la mala es tu persona. ¿Cómo es tu vida? Porque te veo acostada. Me imagino que te es difícil moverte, que te es difícil tener una vida cotidiana dentro de la normalidad. Háblame un poco de esto. Pues sí, la verdad, porque no puedo estar mucho tiempo parada. El brazo izquierdo me quedo pegado a mi piel aquí, de lo que son los pechos. Me quedo pegado al brazo izquierdo. Y no puedo enderezarme mucho porque me duelen mucho las heridas. Y llevo de estar acostada. Ahorita vamos al hospital porque me encargaron unas cámaras de sangre porque voy a entrar a la cirugía el 30 de junio. ¿Esta cirugía dónde te la van a hacer? ¿Esta cirugía en qué parte de tu cuerpo va a realizarse? Esa cirugía es para quitarme las grapas de aquí del pecho y hacerme limpieza general. Liliana, ¿tienes una defensa legal? ¿Tienes unos abogados que estén llevando tu caso en este momento? Ayer tomó el caso de la señorita Carola. Porque la abogada que teníamos del Instituto de la Mujer ya no nos contestó cuando mi esposo le dijo que sí nos iba a ayudar hasta el final. Y ella le contestó mensajes y la verdad no estaba haciendo su trabajo bien. Nunca nos dio el... Nunca nos dio el texto de la carpeta, el número de carpeta y nos enseñó lo que decía la carpeta. Nada. Entonces no tienes defensa, básicamente. Ayer se contactó con nosotros la señorita Carola y es la que va a llevar mi caso. Carola, ¿qué? ¿Tienes su nombre completo? Carola, ¿qué? ¿Cuál es el nombre completo? Muy bien. Se ofreció darme servicio gratis. La señorita Carola se ofreció darme servicio gratis y la verdad me trató muy bien. Dijo que íbamos a llegar hasta el final de lo que había pasado y que las responsables no iban a quedar así, pues no iban a estar muy sueltos. Ojalá que así sea, ojalá que así sea, porque en el estado de Nuevo León están ocurriendo estas cosas ya con demasiada frecuencia, pero tu caso venía desde marzo, se da a conocer mucho, muy tarde. Lo importante en este momento sin duda es tu recuperación física que salvaste la vida y por supuesto ahora hay que continuar con hacer justicia como se debe porque eres un ejemplo de las tantas y tantas mujeres que son violentadas de esa manera en este país. Liliana, yo te agradezco mucho primero tu valentía, tu fortaleza y tu ímpetu con el que has dado esta entrevista que me imagino que no tiene que ser nada fácil para ti. Yo te lo agradezco muchísimo y vamos a seguir pegados a tu caso por supuesto como siempre. Muchas gracias la verdad porque sí porque las autoridades aquí ya tomaron ya pues los andan buscando ya después de que pues ya perdimos bastante tiempo ya andaba toda todavía nos sanaban mucho mis heridas y yo andaba ya en la fiscalía nunca nos hicieron caso hasta ahorita ayer fue un ministerial hacia la casa y creían que yo a fuerza saliera pero yo me sentía muy mal yo no podía hacer eso. Es que es a lo que me refiero tenemos un sistema de justicia muy revictimizante por decirlo menos cuando no se comporta primero omiso como pareciera que está sucediendo en tu caso ojalá confiemos en que retomen el camino correcto de este caso al que le vamos a seguir dando seguimiento. Liliana muchísimas gracias quedamos pendientes de cómo salgas de esta próxima operación que deseo de verdad que te vaya que te vaya muy bien y seguimos platicando contigo y seguimos pegados a tu casa. Gracias Liliana Muchísimas gracias a ti Liliana Fernández desde el estado de Nuevo León pues ya lo ve usted ya lo vio usted no hay mucho más que decir después de ver estas imágenes el valor con el que esta mujer se presenta en Cana Nacional con esas heridas evidentes evidentes muy evidentes que será sometida a una nueva cirugía y que la Fiscalía de Nuevo León la hizo nada más esperar ayer en estas condiciones nueve horas para atenderla.